La puerta del horno, eh, se viene Boca por la réplica, pelota de TV y ventó el área por la derecha, le dio el centro bajo, gol de Boca, por donde lo mire, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca! Apareció Pavol solito, entrando por el segundo palo la clavó con un derechazo tremendo arriba que había salvado Boca y en la réplica, habilitación para TV por la derecha, pase el rastrero entró del otro lado Cristian Pavón tres minutos de partido Boca está ganando por 1 a 0 la jugó para Di Plácido cayéndose metió un globo contra el área San Pedro se tira de cabeza, al rebate de costa ahí está San Pedro, tiene gol, 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 gol ¡Gol! 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 ¡De Atlético, de Atlético, de Atlético! persevera y triunfará Sanpedri no pudo en la anterior si pudo en esta tomó la pelota, lo dejó bajo el techo de Piola, 44 44 minutos de la primera parte está en 1 a 1, apareció Fernando Sanpedri un trueno de gargantas sacude la noche de Tucumán y lo ojo que se cierra ojo Josué que esta se cierra y te van a cargar contra el área y el primero en descolgarse me parece que va a acercar los Tevez cuidado con esta pelota, un minuto 33 segundos del complemento ahí viene, se va cerrando, alta pelota un hombre solo que aparece, gol vamos, gol 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 de boca, de boca, de boca gol 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 de boca, otra vez primereando el tanto de Pavón hoy llegó a los dos minutos el tanto de Pavón ahora llega al minuto de la complementaria boca a voz Atlético Tucumán uno para Pérez van para cortar bien por Acosta hizo sombra al menos sacó finalmente Leye la pelota llegó a la mitad de la cancha para Liendo y a Liendo por la derecha se beben los vientos displacido viene de cara al empate al decano lleno de displacido arriba al polaco cabecito gol 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 Atlético 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 tremendo cabezazo del polaco Medendez por encima del arquero Sara 25 minutos complementaria 2 para Atlético 2 para Boca apareció el polaco Medendez la del José Sierra ¡Gracias!